Siento en la tierra que en mi perro yo, mi corazón está cantando Al escuchar mi bailando anda, mi corazón está bailando ¿A dónde voy? Llevo en el canto, con nubes y tradiciones Entre escenarios y sobradillos, que están mi bailes, que están mi trompe Cultores de bailar, lápidos de ángeles, desde mi huerta y yo para todo el mundo De gran alegría, pasión y elegancia, de los entomables, por siempre los guardas ¡Una voz! ¡Un canto! ¡Que marca la diferencia! ¡Vamos, Mariflor Gómez! ¿Para qué casarse? Para andar llorando, para qué casarse? Para andar sufriendo No quiero lamentos y arrepentimientos, la vida de soltera es mucho mejor Dicen los casados, viven un martirio, dicen los casados, viven un tormento ¿Por qué no soportan la vida que llevan? Cuando se dan cuenta ya muy tardes Dicen los casados, viven un martirio, dicen los casados, viven un tormento ¿Por qué no soportan la vida que llevan? Cuando se dan cuenta ya muy tardes ¿Para qué casarse? Para andar llorando, para qué casarse? Para andar sufriendo No quiero lamentos y arrepentimientos, la vida de soltera es mucho mejor Dicen los casados, viven un martirio, dicen los casados, viven un tormento ¿Por qué no soportan la vida que llevan? Cuando se dan cuenta ya muy tardes Dicen los casados, viven un martirio, dicen los casados, viven un tormento ¿Por qué no soportan la vida que llevan? Cuando se dan cuenta ya muy tardes Siempre campeones, Real Sociedad Viques, sí o no, Pablo Flores y Edith Fincher Por eso mis amigos sigan siendo solteros, la vida de soltera es mucho mejor Si quieres casarte, debes de pensarlo, para que mañana no has de llorar Por eso mis amigos sigan siendo solteros, la vida de soltera es mucho mejor Si quieres casarte, debes de pensarlo, para que mañana no has de llorar Bien zapateadito, latidos reales los huancas, Raulito Rodríguez, salud, salud ¿Y dónde están las solteras? ¡Que vivan las solteritas!